Nos alegra verte de nuevo por aquí, prepárate para más momentos memorables juntos. Hola, vengo a ti para compartir una noticia de gran importancia. Dios me ha encargado transmitirte que esta misma noche serás testigo de un acontecimiento milagroso y sin precedentes. En tan solo tres horas comenzarás a percibir las señales. Dios insiste fuertemente en que prestes atención. Ignorar este video podría ser algo de lo que te arrepientas amargamente. Este evento crucial sucederá hoy mismo, en menos de tres horas. Te pido que mantengas esto en secreto, no lo compartas con nadie. Al final haré una oración contigo para invocar todas las bendiciones destinadas a manifestarse en tu vida. Por lo tanto, es crucial que no desoigas este llamado. Te imploro que prestes atención a cada palabra de este mensaje, especialmente escuchar la expresión recibe o cualquier otra que resuene contigo. Responde inmediatamente con yo recibo, así la gracia divina se hará presente en tu vida. ¿Conoces esos milagros impresionantes de los que generalmente solo escuchamos en testimonios? Pues bien, un milagro de ese calibre está a punto de suceder contigo. Tan pronto como sientas el dulce aroma de la victoria en el aire sabrás que es tu momento. Nuestra generación ya ha sido testigo de innumerables eventos, pero lo que Dios está a punto de hacer en tu vida es algo que dejará a todos estupefactos. ¿Crees en esto? Porque es esa creencia, esa fe la que transformará tu situación financiera. Estoy tomado por una euforia inmensa solo de pensar en las incontables bendiciones que están en camino para ti. Por lo tanto, levanta la cabeza, pues tu revolución financiera está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque Dios está a punto de abrir los cielos y derramar sobre ti una bendición tan inmensa que no habrá espacio suficiente para contenerla. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios está hablando directa y exclusivamente contigo. No temas, porque estoy aquí contigo. No te sorprendas, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra de justicia. Estoy aquí para apoyarte y estoy orando fervientemente para que puedas vivenciar y abrazar cada palabra de este mensaje. Pronto, todo lo que parecía complicado se mostrará simplificado. Lo que se había perdido será restituido. Mirarás hacia atrás y comprenderás que cada obstáculo fue parte de tu camino hacia la victoria. Dios te habla directamente hoy. No ignores este mensaje, yo soy el alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra, aquel que conoce las profundidades de tu ser. Presta mucha atención, pues tengo una revelación especial para ti. No solo un pequeño cambio, sino una verdadera transformación que te llevará a un viaje de prosperidad y abundancia. Que este video sirva como un hilo simbolizando mi fidelidad y la realización de mis promesas. Pronto comprenderás el propósito de todo lo que ha sucedido en tu vida. Mantén la calma y quédate conmigo hasta el final. Ahora di, yo creo y confío. Listo, mi hijo, mi hija. Sé que el camino ha parecido difícil y tus finanzas un desafío a veces insuperable, pero estoy aquí para asegurarte que una bendición financiera está en camino. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. En mi reino, cada paso tuyo tiene un propósito profundo. Ahora es el momento de fortalecer tu fe y renovar tus esperanzas. Siento el peso que cargas en tus hombros y la excitación de tu corazón ahora. Te pido que respires profundamente. Una transformación está cerca. ¿Cómo preguntas? A través de la fe, mi hijo, mi hija. Porque es a través de ella que se abren las puertas para los mayores giros. No pienses que he ignorado tus noches de insomnio y tus preocupaciones diarias sobre el sustento de mañana. Cada oración, cada suspiro de tu alma ha llegado a mis oídos y te digo con toda la certeza de los cielos. Tu persistencia será ricamente recompensada. Estoy preparando algo magnífico para ti, algo que cambiará tu destino como una llave dejando tu cielo más limpio y azul. Mañana, cuando salga el sol, recuerda las sombras de la noche solo anuncian la llegada de la luz. A medida que esa luz se acerca a tu vida financiera, iluminará cada decisión guiando tus pasos por un camino que antes parecía incierto, pero ahora se volverá claramente visible como las aguas cristalinas de un arroyo. Las sorpresas de la vida, esas esquinas donde fuiste sorprendido, serán suavizadas. Abre ahora, hijo, hija, tu corazón y recibe mis promesas. Cree en estas palabras, pues incluso en medio del caos y desaliento que el mundo enfrenta, yo permanezco como la fuente eterna de fe firme y verdadera. Que este video sea la prueba viva de lo que está por venir. Guárdalo y vuelve a él siempre que necesites recordar que yo, el Señor, estoy al mando de todo. Pronto mirarás hacia atrás y te maravillarás de cuál fiel he sido y te alegrará porque yo soy el Dios que supera todas las expectativas. Comenta con fe, gloria a Dios en las alturas. Yo, el Señor de los ejércitos, vengo a tu encuentro en este instante sagrado. He observado cada paso tuyo, sentido cada suspiro y notado cada momento de duda que cruza tu día. En tus oraciones, en los pensamientos que vagan en el silencio de la noche, te preguntas, ¿llegará mi bendición? Estoy aquí hoy con toda la autoridad de los cielos para asegurarte, sí, ella llegará y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, te digo, pon tu confianza en mí, pues estoy a punto de entregarte un regalo de prosperidad que revolucionará tu vida. Recuerda las promesas que han resonado a través de las generaciones, mis palabras que nunca volvieron vacías. Yo proporcioné maná a miles vagando en el desierto, multipliqué el aceite de la viuda. No estaría contigo ahora en este nuevo amanecer si hubiera ignorado tus rezos por la mañana, tus pedidos a lo largo del día y tus súplicas en la noche. Estoy al tanto de lo que dicen tus corazones, incluso antes de que abran sus bocas. Por eso, he elaborado planes de prosperidad, no de escasez, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que se requiere es fe, hijos míos, una fe inquebrantable. Por lo tanto, al sentir la brisa de la mañana, sabed que es un gesto mío, un soplo que anuncia novedad de vida, el agua que sacia tu sed, el alimento que sostiene. De cada amanecer a cada atardecer, reconoced mi gracia y providencia infinitas. Levantaos, caminad con confianza y vivid como quien ya está en posesión de las bendiciones que prometí. Pues en cada nuevo día está la certeza de que mi fidelidad os acompaña como un sol que jamás se pone. Mirad este mensaje con esperanza y alegría, porque las decisiones que traerán a la vida las maravillas que preparé para vosotros ya están en pleno curso. Ten fe, porque vuestra realidad está a punto de alinearse con mi promesa. Hoy traigo en el corazón tres parábolas. Tres llaves de sabiduría que, si abrazaras con fe y diligencia, abrirán ante vosotros las puertas de la más plena prosperidad. Prestad bien atención, pues estas lecciones traen consigo la promesa de un mañana más sonriente, siendo la última la más importante. La primera es la parábola del sembrador, así como el agricultor esparce las semillas por el suelo y sólo aquellas que caen en tierra fértil fructifican, así son las oportunidades que yo os envío. Sólo recibir no basta. Es necesario preparar el corazón como un suelo arado para que las bendiciones puedan arraigarse y crecer. Cultivemos un espíritu receptivo y atento. La segunda parábola es la del talento. Habla de un hombre rico que partiendo en un largo viaje confió sus bienes a sus siervos de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno solo. Los siervos que recibieron cinco y dos talentos trabajaron diligentemente y duplicaron lo que les fue confiado, pero el siervo que recibió solo un talento, temeroso de su señor, escondió el talento en la tierra. Cuando el hombre regresó del viaje, llamó a los siervos para ajustar cuentas. A aquellos que multiplicaron los talentos les dijo, Bien está, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero para el siervo que escondió el talento la reacción fue de gran tristeza, pues no comprendió el espíritu de confianza y crecimiento esperando por su maestro. Por lo tanto, siervo bueno y fiel es aquel que recibe y multiplica las dádivas confiadas a él. Es bien visto a los ojos del maestro. De la misma manera, yo os confío dones y oportunidades. No los enterréis por miedo o negligencia. La tercera parábola es la del constructor prudente. Piensen en dos hombres, uno sabio y uno insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca pensando en las tormentas futuras mientras que el insensato eligió la arena para cimentar su morada. Cuando vinieron las lluvias y los vientos fuertes, solo la casa del hombre prudente permaneció firme. Así, hijos míos, cada uno de vosotros es un arquitecto en su propia vida. Deben elegir con sabiduría y previsión el fundamento de sus acciones y decisiones. Edifiquen sus vidas en la roca sólida de la fe y la obediencia a mi palabra. Cuando hagáis esto, ni las tormentas más violentas, sea en la salud, relaciones o finanzas, podrán tambalear vuestras estructuras. Al igual que la parábola de las diez vírgenes, el constructor prudente nos enseña una lección valiosa sobre estar preparados para lo que vendrá. Esperad por lo mejor, pero estad equipados para enfrentar épocas de adversidad. Permaneced atentos y constantes y, sobre todo, confiad en mi promesa inmutable, pues la fuerza de vuestras vidas proviene del fundamento sobre el que son edificadas. Y os aseguro, construidos sobre mi palabra seréis inquebrantables. Reforzad, fortaleced y levantad vuestras existencias en este suelo firme y ved cómo las bendiciones no sólo llegarán, sino que permanecerán arraigadas e inmutables, prósperas y eternas, aun cuando los desafíos de la vida soplen impetuosamente contra vosotros. Y para la realización de todas esas bendiciones oremos juntos. Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia. Señor, que no nos falte el pan de cada día. Quita la sed y el miedo de que nos falte algo al día siguiente. Cuídanos, Señor, haciendo que consigamos el equilibrio en la vida financiera, en la vida espiritual. Cura cualquier enfermedad que pueda aparecer y la reconciliación de relaciones antes rotas. Confiamos en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este mensaje haya sido una inspiración para ti. Si crees en esta palabra, comenta. Forma parte de esta comunidad de oración. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así siempre que Dios tenga un mensaje dirigido a ti, serás avisado. Con esto concluimos nuestro mensaje extendiendo una invitación a la reflexión y a la acción. La vida espiritual no se compone solo de palabras, sino de vivencias, de momentos en los que la fe se convierte en actitud. Donde las oraciones se materializan en realidades tangibles. Cada paso que damos guiados por la luz divina nos acerca a un estado de gracia, donde lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible ante nuestros ojos. El viaje es personal, pero el camino está iluminado por la misma estrella, guiándonos a todos hacia el amor, la compasión y la bondad infinita que reside en el corazón del universo. En este camino, recuerden que no están solos. En cada paso, en cada desafío, la presencia divina se hace acompañar, ofreciendo apoyo, consuelo y dirección. En los momentos de mayor dificultad donde esa presencia se vuelve más palpable, inspirándonos a seguir adelante con la certeza de que cada experiencia es una elección, cada obstáculo una oportunidad de crecimiento y cada victoria un testimonio del poder de la fe. Que las palabras compartidas aquí sirvan no solo como un bálsamo para las almas sedientas de esperanza, sino también como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de logros, donde el amor y la bondad prevalezcan sobre todas las adversidades. Que el viaje sea pleno, que las bendiciones sean abundantes y que cada corazón encuentre la paz y la satisfacción en el abrazo acogedor de la fe. Así, ánimo a cada uno a vivir con propósito, amar sin medida y caminar con una fe inquebrantable, sabiendo que al final todos somos parte de una gran tapicería divina tejida con hilos de infinitos colores, cada uno representando una vida, una historia, un milagro. Y juntos formamos un diseño majestuoso, una obra maestra del creador, destinada a brillar con la luz de la justicia y el amor eterno. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro programa. Nos alegra verte de nuevo por aquí, prepárate para más momentos memorables juntos. Hola, vengo a ti para compartir una noticia de gran importancia. Dios me ha encargado transmitirte que esta misma noche serás testigo de un acontecimiento milagroso y sin precedentes. En tan solo tres horas comenzarás a percibir las señales. Dios insiste fuertemente en que prestes atención. Ignorar este video podría ser algo de lo que te arrepientas amargamente. Este evento crucial sucederá hoy mismo, en menos de tres horas. Te pido que mantengas esto en secreto, no lo compartas con nadie. Al final haré una oración contigo para invocar todas las bendiciones destinadas a manifestarse en tu vida. Por lo tanto, es crucial que no desoigas este llamado. Te imploro que prestes atención a cada palabra de este mensaje, especialmente escuchar la expresión recibe o cualquier otra que resuene contigo. Responde inmediatamente con yo recibo, así la gracia divina se hará presente en tu vida. ¿Conoces esos milagros impresionantes de los que generalmente solo escuchamos en testimonios? Pues bien, un milagro de ese calibre está a punto de suceder contigo. Tan pronto como sientas el dulce aroma de la victoria en el aire sabrás que es tu momento. Nuestra generación ya ha sido testigo de innumerables eventos. Pero lo que Dios está a punto de hacer en tu vida es algo que dejará a todos estupefactos. ¿Crees en esto? Porque es esa creencia, esa fe la que transformará tu situación financiera. Estoy tomado por una euforia inmensa solo de pensar en las incontables bendiciones que están en camino para ti. Por lo tanto, levanta la cabeza, pues tu revolución financiera está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque Dios está a punto de abrir los cielos y derramar sobre ti una bendición tan inmensa que no habrá espacio suficiente para contenerla. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios está hablando directa y exclusivamente contigo. No temas, porque estoy aquí contigo. No te sorprendas, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra de justicia. Estoy aquí para apoyarte y estoy orando fervientemente para que puedas vivenciar y abrazar cada palabra de este mensaje. Pronto, todo lo que parecía complicado se mostrará simplificado. Lo que se había perdido será restituido. Mirarás hacia atrás y comprenderás que cada obstáculo fue parte de tu camino hacia la victoria. Dios te habla directamente hoy. No ignores este mensaje. Yo soy el alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra. Aquel que conoce las profundidades de tu ser. Presta mucha atención, pues tengo una revelación especial para ti. No solo un pequeño cambio, sino una verdadera transformación que te llevará a un viaje de prosperidad y abundancia. Que este video sirva como un hilo simbolizando mi fidelidad y la realización de mis promesas. Pronto comprenderás el propósito de todo lo que ha sucedido en tu vida. Mantén la calma y quédate conmigo hasta el final. Ahora di, yo creo y confío. Listo, mi hijo, mi hija. Sé que el camino ha parecido difícil y tus finanzas un desafío a veces insuperable. Pero estoy aquí para asegurarte que una bendición financiera está en camino. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. En mi reino, cada paso tuyo tiene un propósito profundo. Ahora es el momento de fortalecer tu fe y renovar tus esperanzas. Siento el peso que cargas en tus hombros y la excitación de tu corazón ahora. Te pido que respires profundamente. Una transformación está cerca. ¿Cómo preguntas? A través de la fe, mi hijo, mi hija. Porque es a través de ella que se abren las puertas para los mayores giros. No pienses que he ignorado tus noches de insomnio y tus preocupaciones diarias sobre el sustento de mañana. Cada oración, cada suspiro de tu alma ha llegado a mis oídos y te digo con toda la certeza de los cielos. Tu persistencia será ricamente recompensada. Estoy preparando algo magnífico para ti, algo que cambiará tu destino como una llave dejando tu cielo más limpio y azul. Mañana, cuando salga el sol, recuerda las sombras de la noche, solo anuncian la llegada de la luz. A medida que esa luz se acerca a tu vida financiera, iluminará cada decisión guiando tus pasos por un camino que antes parecía incierto, pero ahora se volverá claramente visible como las aguas cristalinas de un arroyo. Las sorpresas de la vida, esas esquinas donde fuiste sorprendido, serán suavizadas. Abre ahora, hijo, hija, tu corazón y recibe mis promesas. Cree en estas palabras, pues incluso en medio del caos y desaliento que el mundo enfrenta, yo permanezco como la fuente eterna de fe, firme y verdadera. Que este video sea la prueba viva de lo que está por venir. Guárdalo y vuelve a él siempre que necesites recordar que yo, el Señor, estoy al mando de todo. Pronto mirarás hacia atrás y te maravillarás de cuál fiel he sido y te alegrará porque yo soy el Dios que supera todas las expectativas. Comenta con fe, gloria a Dios en las alturas. Yo, el Señor de los ejércitos, vengo a tu encuentro en este instante sagrado. He observado cada paso tuyo, sentido cada suspiro y notado cada momento de duda que cruza tu día. En tus oraciones, en los pensamientos que vagan en el silencio de la noche, te preguntas, ¿llegará mi bendición? Estoy aquí hoy con toda la autoridad de los cielos para asegurarte, sí, ella llegará y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, te digo, pon tu confianza en mí, pues estoy a punto de entregarte un regalo de prosperidad que revolucionará tu vida. Recuerda las promesas que han resonado a través de las generaciones, mis palabras que nunca volvieron vacías. Yo proporcioné maná a miles vagando en el desierto, multipliqué el aceite de la viuda. No estaría contigo ahora en este nuevo amanecer si hubiera ignorado tus rezos por la mañana, tus pedidos a lo largo del día y tus súplicas en la noche. Estoy al tanto de lo que dicen tus corazones, incluso antes de que abran sus bocas. Por eso, he elaborado planes de prosperidad, no de escasez, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que se requiere es fe, hijos míos, una fe inquebrantable. Por lo tanto, al sentir la brisa de la mañana, sabed que es un gesto mío, un soplo que anuncia novedad de vida, el agua que sacia tu sed, el alimento que sostiene. De cada amanecer a cada atardecer, reconoced mi gracia y providencia infinitas. Levantaos, caminad con confianza y vivid como quien ya está en posesión de las bendiciones que prometí. Pues en cada nuevo día está la certeza de que mi fidelidad os acompaña como un sol que jamás se pone. Mirad este mensaje con esperanza y alegría, porque las decisiones que traerán a la vida las maravillas que preparé para vosotros ya están en pleno curso. Ten fe, porque vuestra realidad está a punto de alinearse con mi promesa. Hoy traigo en el corazón tres parábolas, tres llaves de sabiduría que, si abrazaras con fe y diligencia, abrirán ante vosotros las puertas de la más plena prosperidad. Prestad bien atención, pues estas lecciones traen consigo la promesa de un mañana más sonriente, siendo la última la más importante. La primera es la parábola del sembrador, así como el agricultor esparce las semillas por el suelo y solo aquellas que caen en tierra fértil fructifican, así son las oportunidades que yo os envío. Solo recibir no basta. Es necesario preparar el corazón como un suelo arado para que las bendiciones puedan arraigarse y crecer. Cultivemos un espíritu receptivo y atento. La segunda parábola es la del talento. Habla de un hombre rico que, partiendo en un largo viaje, confió sus bienes a sus siervos de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno solo. Los siervos que recibieron cinco y dos talentos trabajaron diligentemente y duplicaron lo que les fue confiado, pero el siervo que recibió solo un talento, temeroso de su señor, escondió el talento en la tierra. Cuando el hombre regresó del viaje, llamó a los siervos para ajustar cuentas. A aquellos que multiplicaron los talentos les dijo, bien está, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero para el siervo que escondió el talento la reacción fue de gran tristeza, pues no comprendió el espíritu de confianza y crecimiento esperando por su maestro. Por lo tanto, siervo bueno y fiel es aquel que recibe y multiplica las dádivas confiadas a él. Es bien visto a los ojos del maestro. De la misma manera, yo os confío dones y oportunidades. No los enterréis por miedo o negligencia. La tercera parábola es la del constructor prudente. Piensen en dos hombres, uno sabio y uno insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca pensando en las tormentas futuras, mientras que el insensato eligió la arena para cimentar su morada. Cuando vinieron las lluvias y los vientos fuertes, solo la casa del hombre prudente permaneció firme. Así, hijos míos, cada uno de vosotros es un arquitecto en su propia vida. Deben elegir con sabiduría y previsión el fundamento de sus acciones y decisiones. Edifiquen sus vidas en la roca sólida de la fe y la obediencia a mi palabra. Cuando hagáis esto, ni las tormentas más violentas, sea en la salud, relaciones o finanzas, podrán tambalear vuestras estructuras. Al igual que la parábola de las diez vírgenes, el constructor prudente nos enseña una lección valiosa sobre estar preparados para lo que vendrá. Esperad por lo mejor, pero estad equipados para enfrentar épocas de adversidad. Permaneced atentos y constantes y, sobre todo, confiad en mi promesa inmutable, pues la fuerza de vuestras vidas proviene del fundamento sobre el que son edificadas. Y os aseguro, construidos sobre mi palabra seréis inquebrantables. Reforzad, fortaleced y levantad vuestras existencias en este suelo firme y ved cómo las bendiciones no sólo llegarán, sino que permanecerán arraigadas e inmutables, prósperas y eternas, aun cuando los desafíos de la vida soplen impetuosamente contra vosotros. Y para la realización de todas esas bendiciones oremos juntos. Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia. Señor, que no nos falte el pan de cada día. Quita la sed y el miedo de que nos falte algo al día siguiente. Cuídanos, Señor, haciendo que consigamos el equilibrio en la vida financiera, en la vida espiritual. Cura cualquier enfermedad que pueda aparecer y la reconciliación de relaciones antes rotas. Confiamos en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este mensaje haya sido una inspiración para ti. Si crees en esta palabra, comenta. Forma parte de esta comunidad de oración. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así siempre que Dios tenga un mensaje dirigido a ti, serás avisado. Con esto concluimos nuestro mensaje extendiendo una invitación a la reflexión y a la acción. La vida espiritual no se compone solo de palabras, sino de vivencias, de momentos en los que la fe se convierte en actitud. Donde las oraciones se materializan en realidades tangibles. Cada paso que damos guiados por la luz divina nos acerca a un estado de gracia, donde lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible ante nuestros ojos. El viaje es personal, pero el camino está iluminado por la misma estrella, guiándonos a todos hacia el amor, la compasión y la bondad infinita que reside en el corazón del universo. En este camino, recuerden que no están solos. En cada paso, en cada desafío, la presencia divina se hace acompañar, ofreciendo apoyo, consuelo y dirección. En los momentos de mayor dificultad donde esa presencia se vuelve más palpable, inspirándonos a seguir adelante con la certeza de que cada experiencia es una elección, cada obstáculo una oportunidad de crecimiento y cada victoria un testimonio del poder de la fe. Que las palabras compartidas aquí sirvan no solo como un bálsamo para las almas sedientas de esperanza, sino también como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de logros, donde el amor y la bondad prevalezcan sobre todas las adversidades. Que el viaje sea pleno, que las bendiciones sean abundantes y que cada corazón encuentre la paz y la satisfacción en el abrazo acogedor de la fe. Así, ánimo a cada uno a vivir con propósito, amar sin medida y caminar con una fe inquebrantable, sabiendo que al final todos somos parte de una gran tapicería divina tejida con hilos de infinitos colores, cada uno representando una vida, una historia, un milagro. Y juntos formamos un diseño majestuoso, una obra maestra del creador, destinada a brillar con la luz de la justicia y el amor eterno. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro programa. Nos alegra verte de nuevo por aquí, prepárate para más momentos memorables juntos. Hola, vengo a ti para compartir una noticia de gran importancia. Dios me ha encargado transmitirte que esta misma noche serás testigo de un acontecimiento milagroso y sin precedentes. En tan solo tres horas comenzarás a percibir las señales. Dios insiste fuertemente en que prestes atención. Ignorar este video podría ser algo de lo que te arrepientas amargamente. Este evento crucial sucederá hoy mismo, en menos de tres horas. Te pido que mantengas esto en secreto, no lo compartas con nadie. Al final haré una oración contigo para invocar todas las bendiciones destinadas a manifestarse en tu vida. Por lo tanto, es crucial que no desoigas este llamado. Te imploro que prestes atención a cada palabra de este mensaje, especialmente escuchar la expresión recibe o cualquier otra que resuene contigo. Responde inmediatamente con yo recibo, así la gracia divina se hará presente en tu vida. ¿Conoces esos milagros impresionantes de los que generalmente solo escuchamos en testimonios? Pues bien, un milagro de ese calibre está a punto de suceder contigo. Tan pronto como sientas el dulce aroma de la victoria en el aire sabrás que es tu momento. Nuestra generación ya ha sido testigo de innumerables eventos, pero lo que Dios está a punto de hacer en tu vida es algo que dejará a todos estupefactos. ¿Crees en esto? Porque es esa creencia, esa fe la que transformará tu situación financiera. Estoy tomado por una euforia inmensa solo de pensar en las incontables bendiciones que están en camino para ti. Por lo tanto, levanta la cabeza, pues tu revolución financiera está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque Dios está a punto de abrir los cielos y derramar sobre ti una bendición tan inmensa que no habrá espacio suficiente para contenerla. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios está hablando directa y exclusivamente contigo. No temas, porque estoy aquí contigo. No te sorprendas, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra de justicia. Estoy aquí para apoyarte y estoy orando fervientemente para que puedas vivenciar y abrazar cada palabra de este mensaje. Pronto, todo lo que parecía complicado se mostrará simplificado. Lo que se había perdido será restituido. Mirarás hacia atrás y comprenderás que cada obstáculo fue parte de tu camino hacia la victoria. Dios te habla directamente hoy. No ignores este mensaje, yo soy el alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra, aquel que conoce las profundidades de tu ser. Presta mucha atención, pues tengo una revelación especial para ti. No solo un pequeño cambio, sino una verdadera transformación que te llevará a un viaje de prosperidad y abundancia. Que este video sirva como un hilo simbolizando mi fidelidad y la realización de mis promesas. Pronto comprenderás el propósito de todo lo que ha sucedido en tu vida. Mantén la calma y quédate conmigo hasta el final. Ahora di, yo creo y confío. Listo, mi hijo, mi hija, sé que el camino ha parecido difícil y tus finanzas un desafío a veces insuperable, pero estoy aquí para asegurarte que una bendición financiera está en camino. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. En mi reino, cada paso tuyo tiene un propósito profundo. Ahora es el momento de fortalecer tu fe y renovar tus esperanzas. Siento el peso que cargas en tus hombros y la excitación de tu corazón ahora. Te pido que respires profundamente. Una transformación está cerca. ¿Cómo preguntas? A través de la fe, mi hijo, mi hija. Porque es a través de ella que se abren las puertas para los mayores giros. No pienses que he ignorado tus noches de insomnio y tus preocupaciones diarias sobre el sustento de mañana. Cada oración, cada suspiro de tu alma ha llegado a mis oídos y te digo con toda la certeza de los cielos. Tu persistencia será ricamente recompensada. Estoy preparando algo magnífico para ti, algo que cambiará tu destino como una llave dejando tu cielo más limpio y azul. Mañana, cuando salga el sol, recuerda las sombras de la noche, solo anuncian la llegada de la luz. A medida que esa luz se acerca a tu vida financiera, iluminará cada decisión guiando tus pasos por un camino que antes parecía incierto, pero ahora se volverá claramente visible como las aguas cristalinas de un arroyo. Las sorpresas de la vida, esas esquinas donde fuiste sorprendido, serán suavizadas. Abre ahora, hijo, hija, tu corazón, y recibe mis promesas. Cree en estas palabras, pues incluso en medio del caos y desaliento que el mundo enfrenta, yo permanezco como la fuente eterna de fe, firme y verdadera. Que este video sea la prueba viva de lo que está por venir. Guárdalo y vuelve a él siempre que necesites recordar que yo, el Señor, estoy al mando de todo. Pronto mirarás hacia atrás y te maravillarás de cuál fiel he sido, y te alegrará porque yo soy el Dios que supera todas las expectativas. Comenta con fe, gloria a Dios en las alturas. Yo, el Señor de los ejércitos, Dios, vengo a tu encuentro en este instante sagrado. He observado cada paso tuyo, sentido cada suspiro y notado cada momento de duda que cruza tu día. En tus oraciones, en los pensamientos que vagan en el silencio de la noche, te preguntas, ¿llegará mi bendición? Estoy aquí hoy con toda la autoridad de los cielos para asegurarte, sí, ella llegará y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, te digo, pon tu confianza en mí, pues estoy a punto de entregarte un regalo de prosperidad que revolucionará tu vida. Recuerda las promesas que han resonado a través de las generaciones, mis palabras que nunca volvieron vacías. Yo proporcioné maná a miles vagando en el desierto, multipliqué el aceite de la viuda. No estaría contigo ahora en este nuevo amanecer si hubiera ignorado tus rezos por la mañana, tus pedidos a lo largo del día y tus súplicas en la noche. Estoy al tanto de lo que dicen tus corazones, incluso antes de que abran sus bocas. Por eso, he elaborado planes de prosperidad, no de escasez, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que se requiere es fe, hijos míos, una fe inquebrantable. Por lo tanto, al sentir la brisa de la mañana, sabed que es un gesto mío, un soplo que anuncia novedad de vida, el agua que sacia tu sed, el alimento que sostiene. De cada amanecer a cada atardecer, reconoced mi gracia y providencia infinitas. Levantaos, caminad con confianza y vivid como quien ya está en posesión de las bendiciones que prometí. Pues en cada nuevo día está la certeza de que mi fidelidad os acompaña como un sol que jamás se pone. Mirad este mensaje con esperanza y alegría, porque las decisiones que traerán a la vida las maravillas que preparé para vosotros ya están en pleno curso. Ten fe, porque vuestra realidad está a punto de alinearse con mi promesa. Hoy traigo en el corazón tres parábolas. Tres llaves de sabiduría que, si abrazaras con fe y diligencia, abrirán ante vosotros las puertas de la más plena prosperidad. Prestad bien atención, pues estas lecciones traen consigo la promesa de un mañana más sonriente, siendo la última la más importante. La primera es la parábola del sembrador, así como el agricultor esparce las semillas por el suelo y solo aquellas que caen en tierra fértil fructifican, así son las oportunidades que yo os envío. Solo recibir no basta. Es necesario preparar el corazón como un suelo arado para que las bendiciones puedan arraigarse y crecer. Cultivemos un espíritu receptivo y atento. La segunda parábola es la del talento. Habla de un hombre rico que, partiendo en un largo viaje, confió sus bienes a sus siervos de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno solo. Los siervos que recibieron cinco y dos talentos trabajaron diligentemente y duplicaron lo que les fue confiado, pero el siervo que recibió solo un talento, temeroso de su señor, escondió el talento en la tierra. Cuando el hombre regresó del viaje, llamó a los siervos para ajustar cuentas. A aquellos que multiplicaron los talentos les dijo, bien está, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero para el siervo que escondió el talento la reacción fue de gran tristeza, pues no comprendió el espíritu de confianza y crecimiento esperando por su maestro. Por lo tanto, siervo bueno y fiel es aquel que recibe y multiplica las dádivas confiadas a él. Es bien visto a los ojos del maestro. De la misma manera, yo os confío dones y oportunidades. No los enterréis por miedo o negligencia. La tercera parábola es la del constructor prudente. Piensen en dos hombres, uno sabio y uno insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca pensando en las tormentas futuras mientras que el insensato eligió la arena para cimentar su morada. Cuando vinieron las lluvias y los vientos fuertes, solo la casa del hombre prudente permaneció firme. Así, hijos míos, cada uno de vosotros es un arquitecto en su propia vida. Deben elegir con sabiduría y previsión el fundamento de sus acciones y decisiones. Edifiquen sus vidas en la roca sólida de la fe y la obediencia a mi palabra. Cuando hagáis esto, ni las tormentas más violentas, sea en la salud, relaciones o finanzas, podrán tambalear vuestras estructuras. Al igual que la parábola de las diez vírgenes, el constructor prudente nos enseña una lección valiosa sobre estar preparados para lo que vendrá. Esperad por lo mejor, pero estad equipados para enfrentar épocas de adversidad. Permaneced atentos y constantes y sobre todo, confiad en mi promesa inmutable, pues la fuerza de vuestras vidas proviene del fundamento sobre el que son edificadas. Y os aseguro, construidos sobre mi palabra seréis inquebrantables. Reforzad, fortaleced y levantad vuestras existencias en este suelo firme, y ved cómo las bendiciones no sólo llegarán, sino que permanecerán arraigadas e inmutables, prósperas y eternas, aun cuando los desafíos de la vida soplen impetuosamente contra vosotros. Y para la realización de todas esas bendiciones oremos juntos. Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia, Señor, que no nos falte el pan de cada día, quita la sed y el miedo de que nos falte algo al día siguiente. Cuídanos, Señor, haciendo que consigamos el equilibrio en la vida financiera, en la vida espiritual. Cura cualquier enfermedad que pueda aparecer y la reconciliación de relaciones antes rotas. Confiamos en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este mensaje haya sido una inspiración para ti. Si crees en esta palabra, comenta. Forma parte de esta comunidad de oración, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así siempre que Dios tenga un mensaje dirigido a ti, serás avisado. Con esto concluimos nuestro mensaje extendiendo una invitación a la reflexión y a la acción. La vida espiritual no se compone solo de palabras, sino de vivencias, de momentos en los que la fe se convierte en actitud. Donde las oraciones se materializan en realidades tangibles. Cada paso que damos guiados por la luz divina nos acerca a un estado de gracia, donde lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible ante nuestros ojos. El viaje es personal, pero el camino está iluminado por la misma estrella, guiándonos a todos hacia el amor, la compasión y la bondad infinita que reside en el corazón del universo. En este camino, recuerden que no están solos. En cada paso, en cada desafío, la presencia divina se hace acompañar, ofreciendo apoyo, consuelo y dirección. En los momentos de mayor dificultad donde esa presencia se vuelve más palpable, inspirándonos a seguir adelante con la certeza de que cada experiencia es una elección, cada obstáculo una oportunidad de crecimiento y cada victoria un testimonio del poder de la fe. Que las palabras compartidas aquí sirvan no solo como un bálsamo para las almas sedientas de esperanza, sino también como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de logros, donde el amor y la bondad prevalezcan sobre todas las adversidades. Que el viaje sea pleno, que las bendiciones sean abundantes y que cada corazón encuentre la paz y la satisfacción en el abrazo acogedor de la fe. Así, ánimo a cada uno a vivir con propósito, amar sin medida y caminar con una fe inquebrantable, sabiendo que al final todos somos parte de una gran tapicería divina tejida con hilos de infinitos colores, cada uno representando una vida, una historia, un milagro. Y juntos formamos un diseño majestuoso, una obra maestra del Creador, destinada a brillar con la luz de la justicia y el amor eterno. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro programa. Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Hola, vengo a ti para compartir una noticia de gran importancia. Dios me ha encargado transmitirte que esta misma noche serás testigo de un acontecimiento milagroso y sin precedentes. En tan solo tres horas comenzarás a percibir las señales. Dios insiste fuertemente en que prestes atención. Ignorar este video podría ser algo de lo que te arrepientas amargamente. Este evento crucial sucederá hoy mismo, en menos de tres horas. Te pido que mantengas esto en secreto, no lo compartas con nadie. Al final haré una oración contigo para invocar todas las bendiciones destinadas a manifestarse en tu vida. Por lo tanto, es crucial que no desoigas este llamado. Te imploro que prestes atención a cada palabra de este mensaje, especialmente escuchar la expresión recibe o cualquier otra que resuene contigo. Responde inmediatamente con yo recibo, así la gracia divina se hará presente en tu vida. ¿Conoces esos milagros impresionantes de los que generalmente solo escuchamos en testimonios? Pues bien, un milagro de ese calibre está a punto de suceder contigo. Tan pronto como sientas el dulce aroma de la victoria en el aire sabrás que es tu momento. Nuestra generación ya ha sido testigo de innumerables eventos, pero lo que Dios está a punto de hacer en tu vida es algo que dejará a todos estupefactos. ¿Crees en esto? Porque es esa creencia, esa fe la que transformará tu situación financiera. Estoy tomado por una euforia inmensa solo de pensar en las incontables bendiciones que están en camino para ti. Por lo tanto, levanta la cabeza, pues tu revolución financiera está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque Dios está a punto de abrir los cielos y derramar sobre ti una bendición tan inmensa que no habrá espacio suficiente para contenerla. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios está hablando directa y exclusivamente contigo. No temas, porque estoy aquí contigo. No te sorprendas, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra de justicia. Estoy aquí para apoyarte y estoy orando fervientemente para que puedas vivenciar y abrazar cada palabra de este mensaje. Pronto, todo lo que parecía complicado se mostrará simplificado. Lo que se había perdido será restituido. Mirarás hacia atrás y comprenderás que cada obstáculo fue parte de tu camino hacia la victoria. Dios te habla directamente hoy. No ignores este mensaje, yo soy el alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra, aquel que conoce las profundidades de tu ser. Presta mucha atención, pues tengo una revelación especial para ti. No solo un pequeño cambio, sino una verdadera transformación que te llevará a un viaje de prosperidad y abundancia. Que este video sirva como un hilo simbolizando mi fidelidad y la realización de mis promesas. Pronto comprenderás el propósito de todo lo que ha sucedido en tu vida. Mantén la calma y quédate conmigo hasta el final. Ahora di, yo creo y confío. Listo, mi hijo, mi hija. Sé que el camino ha parecido difícil y tus finanzas un desafío a veces insuperable, pero estoy aquí para asegurarte que una bendición financiera está en camino. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. En mi reino, cada paso tuyo tiene un propósito profundo. Ahora es el momento de fortalecer tu fe y renovar tus esperanzas. Siento el peso que cargas en tus hombros y la excitación de tu corazón ahora. Te pido que respires profundamente. Una transformación está cerca. ¿Cómo preguntas? A través de la fe, mi hijo, mi hija. Porque es a través de ella que se abren las puertas para los mayores giros. No pienses que he ignorado tus noches de insomnio y tus preocupaciones diarias sobre el sustento de mañana. Cada oración, cada suspiro de tu alma ha llegado a mis oídos y te digo con toda la certeza de los cielos. Tu persistencia será ricamente recompensada. Estoy preparando algo magnífico para ti, algo que cambiará tu destino como una llave dejando tu cielo más limpio y azul. Mañana, cuando salga el sol, recuerda las sombras de la noche, solo anuncian la llegada de la luz. A medida que esa luz se acerca a tu vida financiera, iluminará cada decisión guiando tus pasos por un camino que antes parecía incierto, pero ahora se volverá claramente visible como las aguas cristalinas de un arroyo. Las sorpresas de la vida, esas esquinas donde fuiste sorprendido, serán suavizadas. Abre ahora, hijo, hija, tu corazón, y recibe mis promesas. Cree en estas palabras, pues incluso en medio del caos y desaliento que el mundo enfrenta, yo permanezco como la fuente eterna de fe, firme y verdadera. Que este video sea la prueba viva de lo que está por venir. Guárdalo y vuelve a él siempre que necesites recordar que yo, el Señor, estoy al mando de todo. Pronto mirarás hacia atrás y te maravillarás de cuál fiel he sido, y te alegrará porque yo soy el Dios que supera todas las expectativas. Comenta con fe, gloria a Dios en las alturas. Yo, el Señor de los ejércitos, vengo a tu encuentro en este instante sagrado. He observado cada paso tuyo, sentido cada suspiro y notado cada momento de duda que cruza tu día. En tus oraciones, en los pensamientos que vagan en el silencio de la noche, te preguntas, ¿llegará mi bendición? Estoy aquí hoy con toda la autoridad de los cielos para asegurarte, sí, ella llegará y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, te digo, pon tu confianza en mí, pues estoy a punto de entregarte un regalo de prosperidad que revolucionará tu vida. Recuerda las promesas que han resonado a través de las generaciones, mis palabras que nunca volvieron vacías. Yo proporcioné maná a miles vagando en el desierto, multipliqué el aceite de la viuda. No estaría contigo ahora en este nuevo amanecer si hubiera ignorado tus rezos por la mañana, tus pedidos a lo largo del día y tus súplicas en la noche. Estoy al tanto de lo que dicen tus corazones, incluso antes de que abran sus bocas. Por eso, he elaborado planes de prosperidad, no de escasez, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que se requiere es fe, hijos míos, una fe inquebrantable. Por lo tanto, al sentir la brisa de la mañana, sabed que es un gesto mío, un soplo que anuncia novedad de vida, el agua que sacia tu sed, el alimento que sostiene. De cada amanecer a cada atardecer, reconoced mi gracia y providencia infinitas. Levantaos, caminad con confianza y vivid como quien ya está en posesión de las bendiciones que prometí. Pues en cada nuevo día está la certeza de que mi fidelidad os acompaña como un sol que jamás se pone. Mirad este mensaje con esperanza y alegría, porque las decisiones que traerán a la vida las maravillas que preparé para vosotros ya están en pleno curso. Ten fe, porque vuestra realidad está a punto de alinearse con mi promesa. Hoy traigo en el corazón tres parábolas. Tres llaves de sabiduría que, si abrazarás con fe y diligencia, abrirán ante vosotros las puertas de la más plena prosperidad. Prestad bien atención, pues estas lecciones traen consigo la promesa de un mañana más sonriente, siendo la última la más importante. La primera es la parábola del sembrador, así como el agricultor esparce las semillas por el suelo y solo aquellas que caen en tierra fértil fructifican, así son las oportunidades que yo os envío. Solo recibir no basta. Es necesario preparar el corazón como un suelo arado para que las bendiciones puedan arraigarse y crecer. Cultivemos un espíritu receptivo y atento. La segunda parábola es la del talento. Habla de un hombre rico que, partiendo en un largo viaje, confió sus bienes a sus siervos de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno solo. Los siervos que recibieron cinco y dos talentos trabajaron diligentemente y duplicaron lo que les fue confiado, pero el siervo que recibió solo un talento, temeroso de su señor, escondió el talento en la tierra. Cuando el hombre regresó del viaje, llamó a los siervos para ajustar cuentas. A aquellos que multiplicaron los talentos les dijo, bien está, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero para el siervo que escondió el talento, la reacción fue de gran tristeza, pues no comprendió el espíritu de confianza y crecimiento esperando por su maestro. Por lo tanto, siervo bueno y fiel es aquel que recibe y multiplica las dádivas confiadas a él. Es bien visto a los ojos del maestro. De la misma manera, yo os confío dones y oportunidades. No los enterréis por miedo o negligencia. La tercera parábola es la del constructor prudente. Piensen en dos hombres, uno sabio y uno insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca pensando en las tormentas futuras mientras que el insensato eligió la arena para cimentar su morada. Cuando vinieron las lluvias y los vientos fuertes, solo la casa del hombre prudente permaneció firme. Así, hijos míos, cada uno de vosotros es un arquitecto en su propia vida. Deben elegir con sabiduría y previsión el fundamento de sus acciones y decisiones. Edifiquen sus vidas en la roca sólida de la fe y la obediencia a mi palabra. Cuando hagáis esto, ni las tormentas más violentas, sea en la salud, relaciones o finanzas, podrán tambalear vuestras estructuras. Al igual que la parábola de las diez vírgenes, el constructor prudente nos enseña una lección valiosa sobre estar preparados para lo que vendrá. Esperad por lo mejor, pero estad equipados para enfrentar épocas de adversidad. Permaneced atentos y constantes y, sobre todo, confiad en mi promesa inmutable, pues la fuerza de vuestras vidas proviene del fundamento sobre el que son edificadas. Y os aseguro, construidos sobre mi palabra seréis inquebrantables. Reforzad, fortaleced y levantad vuestras existencias en este suelo firme y ved cómo las bendiciones no sólo llegarán, sino que permanecerán arraigadas e inmutables, prósperas y eternas, aun cuando los desafíos de la vida soplen impetuosamente contra vosotros. Y para la realización de todas esas bendiciones oremos juntos, Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia. Señor, que no nos falte el pan de cada día. Quita la sed y el miedo de que nos falte algo al día siguiente. Cuídanos, Señor, haciendo que consigamos el equilibrio en la vida financiera, en la vida espiritual. Cura cualquier enfermedad que pueda aparecer y la reconciliación de relaciones antes rotas. Confiamos en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este mensaje haya sido una inspiración para ti. Si crees en esta palabra, comenta. Forma parte de esta comunidad de oración. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así siempre que Dios tenga un mensaje dirigido a ti, serás avisado. Con esto concluimos nuestro mensaje extendiendo una invitación a la reflexión y a la acción. La vida espiritual no se compone solo de palabras, sino de vivencias, de momentos en los que la fe se convierte en actitud. Donde las oraciones se materializan en realidades tangibles. Cada paso que damos guiados por la luz divina nos acerca a un estado de gracia, donde lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible ante nuestros ojos. El viaje es personal, pero el camino está iluminado por la misma estrella, guiándonos a todos hacia el amor, la compasión y la bondad infinita que reside en el corazón del universo. En este camino, recuerden que no están solos. En cada paso, en cada desafío, la presencia divina se hace acompañar, ofreciendo apoyo, consuelo y dirección. En los momentos de mayor dificultad, donde esa presencia se vuelve más palpable, inspirándonos a seguir adelante con la certeza de que cada experiencia es una elección, cada obstáculo una oportunidad de crecimiento y cada victoria un testimonio del poder de la fe. Que las palabras compartidas aquí sirvan no solo como un bálsamo para las almas sedientas de esperanza, sino también como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de logros, donde el amor y la bondad prevalezcan sobre todas las adversidades. Que el viaje sea pleno, que las bendiciones sean abundantes y que cada corazón encuentre la paz y la satisfacción en el abrazo acogedor de la fe. Así, ánimo a cada uno a vivir con propósito, amar sin medida y caminar con una fe inquebrantable, sabiendo que al final todos somos parte de una gran tapicería divina tejida con hilos de infinitos colores, cada uno representando una vida, una historia, un milagro. Y juntos formamos un diseño majestuoso, una obra maestra del creador, destinada a brillar con la luz de la justicia y el amor eterno. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Hola, vengo a ti para compartir una noticia de gran importancia. Dios me ha encargado transmitirte que esta misma noche serás testigo de un acontecimiento milagroso y sin precedentes. En tan solo tres horas comenzarás a percibir las señales. Dios insiste fuertemente en que prestes atención. Ignorar este video podría ser algo de lo que te arrepientas amargamente. Este evento crucial sucederá hoy mismo, en menos de tres horas. Te pido que mantengas esto en secreto, no lo compartas con nadie. Al final haré una oración contigo para invocar todas las bendiciones destinadas a manifestarse en tu vida. Por lo tanto, es crucial que no desoigas este llamado. Te imploro que prestes atención a cada palabra de este mensaje, especialmente escuchar la expresión recibe o cualquier otra que resuene contigo. Responde inmediatamente con yo recibo, así la gracia divina se hará presente en tu vida. ¿Conoces esos milagros impresionantes de los que generalmente solo escuchamos en testimonio? Pues bien, un milagro de ese calibre está a punto de suceder contigo. Tan pronto como sientas el dulce aroma de la victoria en el aire sabrás que es tu momento. Nuestra generación ya ha sido testigo de innumerables eventos. Pero lo que Dios está a punto de hacer en tu vida es algo que dejará a todos estupefactos. ¿Crees en esto? Porque es esa creencia, esa fe la que transformará tu situación financiera. Estoy tomado por una euforia inmensa solo de pensar en las incontables bendiciones que están en camino para ti. Por lo tanto, levanta la cabeza, pues tu revolución financiera está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque Dios está a punto de abrir los cielos y derramar sobre ti una bendición tan inmensa que no habrá espacio suficiente para contenerla. Date cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios está hablando directa y exclusivamente contigo. No temas, porque estoy aquí contigo. No te sorprendas, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra de justicia. Estoy aquí para apoyarte y estoy orando fervientemente para que puedas vivenciar y abrazar cada palabra de este mensaje. Pronto, todo lo que parecía complicado se mostrará simplificado. Lo que se había perdido será restituido. Mirarás hacia atrás y comprenderás que cada obstáculo fue parte de tu camino hacia la victoria. Dios te habla directamente hoy. No ignores este mensaje. Yo soy el alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra, aquel que conoce las profundidades de tu ser. Presta mucha atención, pues tengo una revelación especial para ti. No solo un pequeño cambio, sino una verdadera transformación que te llevará a un viaje de prosperidad y abundancia. Que este video sirva como un hilo simbolizando mi fidelidad y la realización de mis promesas. Pronto comprenderás el propósito de todo lo que ha sucedido en tu vida. Mantén la calma y quédate conmigo hasta el final. Ahora di, yo creo y confío. Listo, mi hijo, mi hija. Sé que el camino ha parecido difícil y tus finanzas un desafío a veces insuperable. Pero estoy aquí para asegurarte que una bendición financiera está en camino. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. En mi reino, cada paso tuyo tiene un propósito profundo. Ahora es el momento de fortalecer tu fe y renovar tus esperanzas. Siento el peso que cargas en tus hombros y la excitación de tu corazón ahora. Te pido que respires profundamente. Una transformación está cerca. ¿Cómo preguntas? A través de la fe, mi hijo. Mi hija. Porque es a través de ella que se abren las puertas para los mayores giros. No pienses que he ignorado tus noches de insomnio y tus preocupaciones diarias sobre el sustento de mañana. Cada oración, cada suspiro de tu alma ha llegado a mis oídos y te digo con toda la certeza de los cielos. Tu persistencia será ricamente recompensada. Estoy preparando algo magnífico para ti, algo que cambiará tu destino como una llave dejando tu cielo más limpio y azul. Mañana, cuando salga el sol, recuerda las sombras de la noche, solo anuncian la llegada de la luz. A medida que esa luz se acerca a tu vida financiera, iluminará cada decisión guiando tus pasos por un camino que antes parecía incierto, pero ahora se volverá claramente visible como las aguas cristalinas de un arroyo. Las sorpresas de la vida, esas esquinas donde fuiste sorprendido, serán suavizadas. Abre ahora, hijo, hija, tu corazón, y recibe mis promesas. Cree en estas palabras, pues incluso en medio del caos y desaliento que el mundo enfrenta, yo permanezco como la fuente eterna de fe, firme y verdadera. Que este video sea la prueba viva de lo que está por venir. Guárdalo y vuelve a él siempre que necesites recordar que yo, el Señor, estoy al mando de todo. Pronto mirarás hacia atrás y te maravillarás de cuál fiel he sido, y te alegrará porque yo soy el Dios que supera todas las expectativas. Comenta con fe, gloria a Dios en las alturas. Yo, el Señor de los ejércitos, vengo a tu encuentro en este instante sagrado. He observado cada paso tuyo, sentido cada suspiro y notado cada momento de duda que cruza tu día. En tus oraciones, en los pensamientos que vagan en el silencio de la noche, te preguntas, ¿llegará mi bendición? Estoy aquí hoy con toda la autoridad de los cielos para asegurarte. Sí, ella llegará y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, te digo, pon tu confianza en mí, pues estoy a punto de entregarte un regalo de prosperidad que revolucionará tu vida. Recuerda las promesas que han resonado a través de las generaciones, mis palabras que nunca volvieron vacías. Yo proporcioné maná a miles vagando en el desierto, multipliqué el aceite de la viuda. No estaría contigo ahora en este nuevo amanecer si hubiera ignorado tus rezos por la mañana, tus pedidos a lo largo del día y tus súplicas en la noche. Estoy al tanto de lo que dicen tus corazones, incluso antes de que abran sus bocas. Por eso, he elaborado planes de prosperidad, no de escasez, para darles un futuro y una esperanza. Todo lo que se requiere es fe, hijos míos, una fe inquebrantable. Por lo tanto, al sentir la brisa de la mañana, sabed que es un gesto mío, un soplo que anuncia novedad de vida, el agua que sacia tu sed, el alimento que sostiene. De cada amanecer a cada atardecer, reconoced mi gracia y providencia infinitas. Levantaos, caminad con confianza y vivid como quien ya está en posesión de las bendiciones que prometí. Pues en cada nuevo día está la certeza de que mi fidelidad os acompaña como un sol que jamás se pone. Mirad este mensaje con esperanza y alegría, porque las decisiones que traerán a la vida las maravillas que preparé para vosotros ya están en pleno curso. Ten fe, porque vuestra realidad está a punto de alinearse con mi promesa. Hoy traigo en el corazón tres parábolas. Tres llaves de sabiduría que, si abrazarás con fe y diligencia, abrirán ante vosotros las puertas de la más plena prosperidad. Prestad bien atención, pues estas lecciones traen consigo la promesa de un mañana más sonriente, siendo la última la más importante. La primera es la parábola del sembrador, así como el agricultor esparce las semillas por el suelo y solo aquellas que caen en tierra fértil fructifican, así son las oportunidades que yo os envío. Solo recibir no basta. Es necesario preparar el corazón como un suelo arado para que las bendiciones puedan arraigarse y crecer. Cultivemos un espíritu receptivo y atento. La segunda parábola es la del talento. Habla de un hombre rico que, partiendo en un largo viaje, confió sus bienes a sus siervos de acuerdo con la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno solo. Los siervos que recibieron cinco y dos talentos trabajaron diligentemente y duplicaron lo que les fue confiado, pero el siervo que recibió solo un talento, temeroso de su señor, escondió el talento en la tierra. Cuando el hombre regresó del viaje, llamó a los siervos para ajustar cuentas. A aquellos que multiplicaron los talentos les dijo, bien está, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero para el siervo que escondió el talento, la reacción fue de gran tristeza, pues no comprendió el espíritu de confianza y crecimiento esperando por su maestro. Por lo tanto, siervo bueno y fiel es aquel que recibe y multiplica las dádivas confiadas a él. Es bien visto a los ojos del maestro. De la misma manera, yo os confío dones y oportunidades. No los enterréis por miedo o negligencia. La tercera parábola es la del constructor prudente. Piensen en dos hombres, uno sabio y uno insensato. El sabio construyó su casa sobre la roca pensando en las tormentas futuras, mientras que el insensato eligió la arena para cimentar su morada. Cuando vinieron las lluvias y los vientos fuertes, solo la casa del hombre prudente permaneció firme. Así, hijos míos, cada uno de vosotros es un arquitecto en su propia vida. Deben elegir con sabiduría y previsión el fundamento de sus acciones y decisiones. Edifiquen sus vidas en la roca sólida de la fe y la obediencia a mi palabra. Cuando hagáis esto, ni las tormentas más violentas, sea en la salud, relaciones o finanzas, podrán tambalear vuestras estructuras. Al igual que la parábola de las diez vírgenes, el constructor prudente nos enseña una lección valiosa sobre estar preparados para lo que vendrá. Esperad por lo mejor, pero estad equipados para enfrentar épocas de adversidad. Permaneced atentos y constantes y sobre todo, confiad en mi promesa inmutable, pues la fuerza de vuestras vidas proviene del fundamento sobre el que son edificadas. Y os aseguro, construidos sobre mi palabra seréis inquebrantables. Reforzad, fortaleced y levantad vuestras existencias en este suelo firme, y ved cómo las bendiciones no sólo llegarán, sino que permanecerán arraigadas e inmutables, prósperas y eternas, aun cuando los desafíos de la vida soplen impetuosamente contra vosotros. Y para la realización de todas esas bendiciones, oremos juntos. Señor, aumenta en nosotros la confianza en tu providencia. Señor, que no nos falte el pan de cada día. Quita la sed y el miedo de que nos falte algo al día siguiente. Cuídanos, Señor, haciendo que consigamos el equilibrio en la vida financiera, en la vida espiritual. Cura cualquier enfermedad que pueda aparecer y la reconciliación de relaciones antes rotas. Confiamos en ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este mensaje haya sido una inspiración para ti. Si crees en esta palabra, comenta. Forma parte de esta comunidad de oración. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así siempre que Dios tenga un mensaje dirigido a ti, serás avisado. Con esto concluimos nuestro mensaje extendiendo una invitación a la reflexión y a la acción. La vida espiritual no se compone solo de palabras, sino de vivencias, de momentos en los que la fe se convierte en actitud. Donde las oraciones se materializan en realidades tangibles. Cada paso que damos guiados por la luz divina nos acerca a un estado de gracia, donde lo imposible se hace posible y lo invisible se hace visible ante nuestros ojos. El viaje es personal, pero el camino está iluminado por la misma estrella, guiándonos a todos hacia el amor, la compasión y la bondad infinita que reside en el corazón del universo. En este camino, recuerden que no están solos. En cada paso, en cada desafío, la presencia divina se hace acompañar, ofreciendo apoyo, consuelo y dirección. En los momentos de mayor dificultad, donde esa presencia se vuelve más palpable, inspirándonos a seguir adelante con la certeza de que cada experiencia es una elección, cada obstáculo una oportunidad de crecimiento y cada victoria un testimonio del poder de la fe. Que las palabras compartidas aquí sirvan no solo como un bálsamo para las almas sedientas de esperanza, sino también como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de logros, donde el amor y la bondad prevalezcan sobre todas las adversidades. Que el viaje sea pleno, que las bendiciones sean abundantes y que cada corazón encuentre la paz y la satisfacción en el abrazo acogedor de la fe. Así, ánimo a cada uno a vivir con propósito, amar sin medida y caminar con una fe inquebrantable, sabiendo que al final todos somos parte de una gran tapicería divina tejida con hilos de infinitos colores, cada uno representando una vida, una historia, un milagro. Y juntos formamos un diseño majestuoso, una obra maestra del creador, destinada a brillar con la luz de la justicia y el amor eterno. Tu presencia ha enriquecido este momento, si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito.